Ingresó en el ejército patriota que gestó la campaña libertadora. Envió a más de 200 hombres al mando de Sucre a la ciudad de Pasto en la Navidad de 1822. Desafiante quemó el retrato de Fernando Semper. Arriesgando sus vidas llevaban mensajes y servían como espías. Él y sus corsarios se establecieron en la isla de Providencia, convirtiéndola en cuartel general y uno de los primeros territorios libres de la Nueva Granada. Así adquirieron derechos y deberes y contribuyeron a hacer de Colombia el país multietnico que es hoy. Gracias. 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 Gracias.